Los Andes, te cuenta lo que está pasando ahora. Un resumen de las principales noticias de la provincia, el país y el mundo. Hallaron el torso de la mendocina asesinada en Neuquén y avanzan sobre la autopsia. Aguas abajo de la zona donde pescadores encontraron de casualidad las extremidades y el cráneo de la mendocina Laura López en el río Limay, Neuquén, personal de bomberos de la policía de esa provincia halló alrededor de las 11.30 de este lunes el torso de la joven y ya fue derivado al cuerpo médico forense para que sea analizado. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se encuentra esta tarde presentando el presupuesto 2020 a la Cámara de Diputados, donde trazó buenas perspectivas para el año que viene. Pese a las adversas circunstancias económicas actuales de cara al 2020, la economía argentina se encuentra bien posicionada para iniciar un proceso de crecimiento económico y progreso social sostenido. Eugenio Bepo, el periodista acusado del delito de homicidio simple con doble eventual por haber atropellado y matado a un agente de tránsito y herido de gravedad a otro en Palermo, fue procesado esta tarde con prisión preventiva, informaron fuentes judiciales. Dólar hoy. El dólar para la venta al público subió hoy 33 centavos y cerró a 58,77 promedio. En el segmento mayorista avanzó 17 centavos y finalizó a 56,28. Esto fue el resumen de noticias de los Andes.